Bien, nos encontramos con el doctor Ginter Suárez Peña, él es presidente de la Asociación de Excombatientes, que últimamente pues ha estado en varios países, a raíz pues de que él es como defensor de los excombatientes de la Asociación, quienes luchan para obtener los beneficios que en su momento el Estado no les está dando. Buenas tardes, Ginter Suárez, cuéntenos cómo es que usted está llevando este proceso. Gracias. Gracias por el espacio que nos da, permitidme saludar a todos los excombatientes del Perú, a todas las regiones, reservistas y licenciados del Perú. Efectivamente, después de un mes de trabajo en Lima, de lo cual estuve en Colombia, Palmira, un evento muy importante a nivel mundial de derechos humanos, y también sobre la visita de los veteranos de guerra de Ecuador que vinieron a Perú. No, después de un mes de trabajo en Colombia, no, que a puro esfuerzo hicimos este manejo de evento. Agradecer a mi equipo administrativo, al señorita Rossi Navarro, al señorita Yasmín Cayo, al señorita Cintia Carreño, de los cuales, pues, tres mujeres y mi persona hicimos un preparativo, una ceremonia muy importante para recibir a los 53 veteranos de guerra de Ecuador que por primera vez en la historia del Perú y del mundo han venido a Lima. Y esa visita que nos hicieron, del cual participamos el día 28, el día 27 llegaron a Lima, los recibimos en el aeropuerto con una ceremonia de recibimiento en el aeropuerto con el Chávez de Lima. El día 28 tuvimos la ceremonia de condecoración, de entrega de diplomas, de medallas, reconocimientos de Perú a Ecuador y Ecuador a Perú. El día 28 también en la tarde tuvimos el paseo en el Parque de las Aguas, del cual el alcalde Castañeda Alosio nos brindó la facilidad de que todos nuestros visitantes visiten el Parque de las Aguas en Lima. El día 29 estuvimos en la ceremonia protocolar en la tribuna 35, de los cuales fuimos muy vistos por la población, fuimos felicitados por la población del cual nos encontrábamos entre excombatientes de Perú y Ecuador, que después de muchos años, después de 77 años de guerra, de conflicto entre otros países, hoy día somos hermanos de paz. Gracias a Dios, al obispo Jorge Arjuña, que estamos llevando el mensaje de paz mundial y esto nos lleva a fortalecer una democracia con equidad y igualdad de derechos para todo el mundo. Nosotros, en esta ceremonia, el presidente Martín Vizcarra llegó a saludarnos, llegó a felicitarnos a nuestra tribuna, de los cuales nosotros, por el temeo del presidente José Sanán Suárez de Ecuador, lo condecoró a nuestro presidente de la República. Y nosotros también nos ha hecho llevar una medalla de nuestra asociación, haciendole un reconocimiento al presidente de la República por ese gesto de humildad, de humanidad, de civismo, de patriotismo, que él llegó a saludarnos de nosotros. Por eso, este trabajo lo venimos trabajando duro. El día 30 también fuimos a despedir a nuestros hermanos veteranos de guerra en Ecuador, de los cuales nos dejamos en el aeropuerto. Ahí encontramos al embajador de Ecuador, con sede en Lima, donde nos felicitó, nos exhortó y nos deseó los mejores éxitos de trabajo. Como presidente de las ondas combatientes, estamos trabajando y invitamos a tu excombatiente, a tu licenciado de las fuerzas armadas, a tu reservista, que nuestra asociación tiene sedes a nivel país. En Lima, Nicolás de Piérola, 661, segundo FIS, Oficina 205, donde puedes ir para afiliarte. Estamos afiliando a todos nuestros combatientes, reservistas y licenciados de todo el Perú. Estamos luchando para que se dé el beneficio. Cuando hay una ley, hay que exigir el derecho al comando conjunto del Ministerio de Mandas Civiles de Contras Administrativas para que la ley se cumpla. También tenemos al Ministerio de Defensa, además de eso, el cumplimiento de la ley, porque tenemos descombatientes calificados, reconocidos como tal, y por lo tanto el Poder Judicial le va a ordenar que cumplan con un trogado beneficio económico. Que es una controversia, sí. Es una lucha social, sí. Que es un trámite lentamente legal, sí. Es por eso que este humilde servidor siempre está para apoyarnos a ustedes. Señores combatientes del Ejército del Perú, señores licenciados y reservistas de todo el Perú, solamente te digo, unámonos. Si nos unimos, vamos a lograr lo más rápido lo que estamos solicitando. Si tú te despierdes, te desunes, te descarrilas por el camino, lamentablemente serás uno más de los que quedamos sin tramitar y no tengamos un beneficio de nada. Por eso nosotros nos permitimos a dar este mensaje a todos los excombatientes del Perú que estamos luchando. Mi preocupación es para que tú, excombatiente, que el tramite expediente obtengas tu beneficio. No somos egoístas, no somos personalistas, somos profesionales en el derecho. Por eso te orientamos mediante una oficina legal, que es en Lima, Nicolás de Tiedola, 661 segundo piso, oficina 205. Mi celular, 9696 0090. En el Facebook, me encuentro con Inter Suárez Peña, donde gustosamente estoy para servirte y servir y que todo esto se haga realidad dentro de poco tiempo y que seguimos luchando en bien de todos los excombatientes y licenciados de todo el Perú.